Fue un partido donde tratamos de tener el partido a favor nuestro en cuanto a la posesión y en el campo. El equipo rival hizo grandes movimientos con mucha velocidad en los recorridos y nosotros estuvimos demasiado lento en la circulación del balón y en algunos momentos pecamos de juego repetitivo hacia atrás. Asimismo creo que todavía necesitamos ir aceitando y no confundir lo que es posesión con pasividad. Son todas cosas que seguramente irán decantando a medida que pasen los partidos. En el segundo tiempo me parece que el rival en algún momento propone dos centros delanteros. Nosotros creo que teníamos en Jerry Ortiz una persona que ya no podía ejecutar el trabajo de volante mixto. Me parece que la claridad en ese momento la imaginamos con Elkin y dejar a Jerry por las ejecuciones del lado de afuera y ver que podía ser un extremo fresco por el lado de afuera. Me parece que el equipo tuvo buenas intencionalidades. En algunos casos las ejecuciones fueron muy lentas, en otros los movimientos tardíos. Asimismo tuvimos situaciones con el correr de los minutos y con el nerviosismo lógico y la ansiedad que la gente propone. Es normal que estos partidos normalmente terminen abajo. Entonces creo que pudimos mantener la calma. Tuvimos situaciones para irnos en ventaja y tuvimos mucha determinación como para cortar muchos contragolpes largos como un centro delantero en un juguario muy importante como los carpinteros. Así que me parece que se fue no solamente la lectura del segundo tiempo sino un poco la lectura global del partido salvo el cambio que propone jugar con dos centros delanteros y jugar con un ofensivo y un centro delantero que fue a partir de, creo que después de los 15 minutos del segundo tiempo del rival. El tema de la movilidad estuvo demasiado lenta para encontrar los espacios en un equipo que se viene a refugiar. Imaginábamos que podía ser ese planteamiento del rival por supuesto sin desmerecerlo. Y nosotros tenemos que tener las herramientas como para solucionar eso. A medida que fueron transcurriendo los minutos más en el segundo tiempo creo que nos fue pesando la posibilidad de no acceder a un gol. Se fue transcurriendo y me parece que el nerviosismo nos fue ganando. Entonces hubo algunas imprecisiones alguna lectura de malos movimientos. A ver, uno siempre quiere ganar. En cuanto a la segunda pregunta de uno siempre quiere ganar tiene que ser muy frío en esto y saber que hay momentos del partido donde se puede perder y no se puede llevar nada. Entonces me parece que en el desarrollo del partido más allá de las intencionalidades que tuvimos el resultado está acorde a lo que sucedió. Y en verdad que ojalá yo le pudiera contestar con certeza eso. Es muy difícil puntualizar algo. Realmente nosotros tuvimos situaciones desde los contados situaciones por el centro. Hubo buenas elaboraciones con finalizaciones que no estaban correctas. Tuvimos una jugada muy buena en el segundo tiempo donde Oscar se queda frente a frente con el arquero. Tuvimos jugada en los costados. Pero bueno, realmente, le vuelvo a repetir, hay sensaciones que uno tiene que estar apartado de lo que es la general del público y saber que estos partidos normalmente con el nerviosismo terminan perdiéndose. Entonces, más allá de la insatisfacción de no haber ganado está la inteligencia del equipo de saber cuándo no se tiene que promover.